Voy a hacer una cartita, ¿vale? ¿Cómo se llama nuestra empresa? Se llama... Agua Azul ¿Cómo? Agua Azul Viajes en barco Calle Mediterráneo 3 29.680 Este es Bona Vamos a hacer una carta Con la fecha Aquí Tienes autotextos Que tienen... Eso, autotextos Te lo insertan automáticamente Fecha de creación Fecha de inflexión Guardado, nombre Pones la fecha de creación Y te inserta la fecha de creación ¿Qué significa lo de autotexto? Pues que inserta textos automáticos En los documentos No lo tienes que escribir tú No tienes que escribir la fecha de hoy ni nada Ahí está Lo tiene ahí Lo tiene Tiene ahí la fecha Y hay que crear uno nuevo Te sale la fecha Y ya está Eso es autotexto, ¿no? Que te pone la fecha Tiene una fecha y más cosas Porque pone lo que tú has guardado en el ordenador Saludo Estimado señor o señora Nos ponemos en contacto con usted Para ofrecerle Nuestro más novedoso Artículo El viaje relax 3000 En el viaje relax 3000 Disfrutará de 3000 Maneras de pasarlo bien Nuestros masajistas titulados Conocen más de 3000 técnicas Para dejar su espalda fina Sin dolor ninguno Nuestros cocineros Conocen 3000 platos Que usted nunca O ha probado Y que satisfacen Los paladares Más exigentes Además Nuestro catamarán La Cruz del Sur Tiene un fondo Transparente Que le permite Disfrutar De las maravillas Del fondo marino Cómodamente No lo dude Contrate nuestro viaje relax 3000 No se arrepentirá Oferta Niños gratis Si viene Le doy el mío Que no estudia Que a mi me encantan Los de estos Que pone Niños gratis Dámelo Cuando termine Me lo da Que hago con esto Vamos a ponerlo Bonito Bonito Insertar Autotexto La firmo Podría ser Un poquito más Cierre Afectuosamente Atentamente José Luis José Luis Cervilchez Director De marketing De Agua Azul Como siempre Tengo que poner un texto Si todo lo que te llega Tiene el mismo tipo de letra No Que cosa más fea No me gusta Ese se vaquea Como siempre Vamos a justificar Bueno Más o menos Bien Bueno Yo guardo esto ¿Vale? ¿Para qué? Idioma A ver ¿El idioma ¿Qué pasa? Idioma ¿Se lo traduce todo eso? Sí, sí Espérate Ahora Tú lo guardas ¿Vale? Guardar Y le pones Oferta Viaje 3000 Ahora Que se lo quieres mandar A Paquito Pues escribiros aquí Paquito Pérez Chocolatero Y lo guardas Pero Si le das a guardar Te lo guardas Con el mismo nombre Si le das a guardar ¿Cómo? Pones oferta Viaje 3000 Paquito ¿Qué quieres? Hacérselo a mariquita Guardar ¿Cómo? Esto es algo que tengo Dos guardados Oferta Viaje 3000 Y oferta Viaje 3000 Paquito Mariquita Que es Diseñadora Le doy archivo Guardar Como Le pongo aquí Mariquita Ya son tres Esto es un rollo El próximo día Veremos Cómo Hacerlo todo De una vez Tienes una lista De personas Haces el documento Pero bueno Esto te sirve De plantilla Tienes aquí En documentos Documentos De oferta Y aquí tienes La plantilla Que quiere sacar Otro Lo abre Le pones Lo que quiera Juanita Lo guarda Pero es un rollo El próximo Vamos a hacer De una vena De una vena De una vena Hacer Con El próximo